¡Acelerador! En medio de esta picadora de carne que se come las noticias nuevas, se ha dado un hecho que para nosotros es muy importante. El canciller Santiago Cafiero ha notificado a las autoridades británicas que nuestra Argentina se aparta de la hoja de ruta, declaración conjunta o acuerdo Forador y Duncan, firmado por el Macrismo el 13 de septiembre de 2019. En el año 2016 y al que nosotros llamamos desde el primer momento Acuerdo de la Infamia. Como sucede con la película 1985, donde el héroe pareciera ser el fiscal Estrasera. Aquí se olvida, como en dicha película, que en el caso de condenar a los comandantes del terrorismo Estado, y en el nuestro caso que es acabar con las concesiones indignas al colonialismo británico, son producto de la militancia de la gente en la calle. En los dos casos, fue la gente que le dijo no a la dictadura y la gente que nos acompañó diciéndole no al colonialismo británico que sostenía Macri de manera desenfadada. Asquerosamente, como lo hacen siempre ellos, los macristas. Yendo al tema del Acuerdo de la Infamia, o Forador y Duncan, su abandono y posterior declaración al respecto es en buena medida una larga ducha que hicimos en el grupo Por Soberanía, línea fundadora, con mucha militancia y de modo constante, pero también con otras organizaciones que hicieron igual esfuerzo como la Mesa de Coincidencias Mecoma, o como, obviamente, dentro de ellos, una institución señera en los temas de Malvinas y Veteranos de Guerra, como es el Censín de La Plata. Empezamos aquel 3 de enero del 2017, haciéndole una de las primeras manifestaciones al desgobierno de Macri en Plaza de Mayo. Esa manifestación la armamos en el Instituto Patria, con Parrilli, y con gente que es, digamos, abocada al tema Malvinas, y en la que coincidieron militantes de nuestro kirchnerismo y de la izquierda, que estuvo ampliamente representada. ¿Por qué juntos nuestro kirchnerismo y los movimientos de izquierda marxista, a que también pertenecen algunos de nuestros compañeros? Porque Malvinas nos une, pero Malvinas en aquel 2017 no nos unía tanto como una frase, sino como una causa de lucha, que es la posición más digna de cualquier espíritu, y que puede unificar a ambas posturas populares, a los que somos kirchneristas y de izquierda marxista, porque ambos somos antiimperialistas, desde distintas concepciones y métodos, pero lo somos. A veces parece que nuestro kirchnerismo es condescendiente con el poder anglosajón, pero no es así. Una cosa es relacionarse gradualmente, y en cada asunto, con su importancia relativa, y otra ceder en todo, o en una parte importante de nuestros intereses nacionales, para quienes hacemos este programa, entregar nuestro país a los anglosajones y la banca internacional, es algo propio de los traidores, es decir, de los pro-cambiemos y libertarios, e inaceptable entre nosotros, en quienes nos sentimos de corazón kirchneristas, y quien lo haga, irá por el camino de la traición, incluso si se mezcla con nuestras vidas. Luego, continuando con los hechos de repudio, el acuerdo de la infamia, Foradoy y Duncan, y por sugerencia de quien les habla, en el 2018 fuimos una docena de personas, compañeros veteranos de guerra, la mayor parte, a la embajada británica, el día 10 de junio del 2018, que es el día de la reafirmación de los derechos soberanos de nuestro pueblo argentino, en Malvinas, Georgia, Cisán, Hues del Sur, y también de la defensa de nuestros intereses antárticos, fuimos hasta la embajada británica, a dejarle bien en claro, a su representante colonialista, el entonces embajador Marquén, que podía acordar lo que fuera con el traidor de Macri, pero que existíamos argentinos y argentinas, que no íbamos a consentir nunca la entrega de Malvinas. Que quede claro, nosotros tenemos un solo diputado, los veteranos de guerra, democráticos, y que estamos en el campo popular, no los que nos vestimos de verde, no con el honor que tiene la Fuerza Armada de la Democracia, sino que los que se visten de verde, para acordarse de los golpistas carapintadas, y se dicen nacionalistas. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Nosotros somos ciudadanos comunes, y nosotros creemos que se deben defender los recursos naturales del Atlántico Sur para nuestra Argentina. Luego vinieron idas que hicimos a la Cancillería Macrista, con carteles que denunciaban la traición de ese gobierno. Uno en especial era una foto de Macri con el fondo de la bandera británica, que decía traidor. ¿Cómo debía ser? A los traidores se los señala, y se deja en claro sus sucios intereses. Y también había otro cartel de Conforador y Duncan, con ambos con la bandera británica, diciendo traidores, y otro de Faurí. Es así. Cuando hay que pelear ciertas cosas que son fundamentales, no sirve ser tierno, ni dulce, habrá trotativas, lo que quieras, pero hay que ser firme en la defensa de lo que es nuestro. Fuimos a Expo Prado, Uruguay, a decirle a nuestros hermanos latinoamericanos que los colonos británicos no eran parte de nuestra región. Esto fue en el 2018. Y encima los uruguayos, no la calle Pau, que es un traidor, nos aplaudieron. Nos daban todo su apoyo. Por último, hicimos el gran acto, la cercanía de la embajada británica, porque ya no nos dejaban pasar, el tercer acto que hicimos, y lo hicimos en la plazoleta que queda entre las Heras Pueyrredón y Luis Agote, y con un montón de organizaciones. Todo esto fue militancia, solo con convicciones, y militancia y firmeza se obtienen resultados. Ahora vayamos a comunicar, como lo venimos haciendo desde su inicio, y como también lo hacen compañeros como los del CECIM, la razón por la cual el acuerdo Forado y Duncan es el acuerdo de la infamia. Esto siempre lo decimos en el grupo Por Soberanía Línea Fundadora. Luego de tratar diversos temas en el acuerdo que no necesitaban de un instrumento específico como relaciones en materia de seguridad, de cultura, de deporte, la organización del G20, nosotros estuvimos en la contracumbre del G20, cuestiones de género, llegaba la cláusula que sí les interesaba a los británicos, que se llama Atlántico Sur, y que era justamente lo que ellos querían. Allí se expresaba que ambas partes se comprometían a remover los impedimentos al desarrollo económico comercial del Atlántico Sur. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa esto que está en el acuerdo Forado y Duncan? Que el desgobierno macrista dejaba de lado las leyes 26.659 y 26.915, o sea, se comprometía a ello, que sancionan a las empresas petroleras y gerentes de la misma, que realicen actividades para con los colonos británicos en Malvinas, y además dejar de lado todas las normas y decisiones que defendían nuestros derechos y recursos económicos en el Atlántico Sur. Como decimos nosotros, si los británicos, el colonialismo británico, tiene esa terrible base en Monte Agradable, y tiene siempre unidades de su flota destacadas en Malvinas, es decir, retiene, luego de la usurpación de 1833, por mano militar a nuestras islas Malvinas, si encima le das la libertad económica de explotar la zona, y pueden decirle a las demás empresas del mundo, vengan, que era lo que el acuerdo Forado y Duncan, vengan tranquilas, porque Argentina está de acuerdo, no hay un país de 46 millones de habitantes que está en contra y que encima hay que traspasarlo para poder ir a Malvinas. Para los británicos eso era la maravilla, era justo lo que querían. ¿Y por qué lo hizo? Porque quería que designaran a Susana Malcorra en la Secretaría de la ONU, y fue muy gracioso porque Malcorra no intervino en este acuerdo. Es obvio, Malcorra puede tener muchas cosas malas, pero no quiso poner la cara de la traición. Y también quería plata de la banca de Londres, que es una de las más importantes bancas del mundo. Esa es la razón de la traición siempre de los macristas. Plata y los intereses de los anglosajones. Encima le agregaban al acuerdo como si fuese una concesión a cambio de... como si fuera una concesión a cambio de la identificación de nuestros compañeros caídos en la guerra por Malvinas. Una verdadera perversión. Porque ellos lucharon para que todos nuestros compatriotas puedan gozar de las riquezas del Atlántico Sur. Y los ponían como excusa su identificación para cederlas. Por eso nunca nos vamos a cansar de decirlo. Y para eso estamos. Podés ser conservador, liberal, radical, peronista y socialista. Lo que quieras. Pensar y sostener. Pero no se admite traicionar los intereses nacionales de nuestro pueblo. No se admite ser traidor como los pro-cambiemos y los libertarios. Se ha cumplido con el paso formal de comunicar al gobierno británico que nuestra Argentina se aparta de modo definitivo de los lineamientos del acuerdo de la infamia Foradoy-Duncan. Específicamente respecto de la materia Atlántico Sur. Nos congratulamos. Falta hora por analizar las concesiones hechas a la empresa TULOP tres concesiones en la cuenca occidental Malvinas y la decisión de realizar no tomar ninguna decisión de realizar concesión alguna de explotaciones minerales a Gran Bretaña ni a países relacionados con ellas que hagan que nuestra riqueza termine en manos del gobierno británico en su economía. Ahora bien, ¿esta postura es así de cerrada? Pues no. Tenemos toda una proposición de paz y desarrollo y la proposición es esta. De evolución de Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, sus aguas, lecho y subsuelos marinos a la efectiva e inmediata soberanía argentina. Permanencia del actual escuadrón británico de Typhoon en Monte Agradable y de una unidad naval británica con la estructura logística correspondiente. Esto es algo parecido a lo que ha pasado a lo que están tratando de hacer en un caso similar que es el de Chagos. Es decir, permanece parte de la estructura anglosajona por un tiempo pero todo el territorio vuelve a los chagosianos y en este caso vuelve a la efectiva soberanía argentina. Permanencia del personal y naves y aviones del servicio antártico británico, creación de un escuadrón aéreo argentino de idéntico nivel al británico con unidades con unidades tipo por decir una de las unidades Rafale que es el homólogo francés de los Typhoon o similar con sede en Monte Agradable y un destacamento de la vara argentino y de nuestro Instituto Antártico. Es decir ellos pueden permanecer por un tiempo solamente en esos ámbitos y nosotros con un ámbito militar similar y el resto todo parte de nuestra Argentina como debe ser de manera efectiva. Integración de Malvinas, Georgia y San Luis del Sur a la provincia de Tierra del Fuego y creo que tendría que haber una tercera partida para política social pero eso habría que hacerlo le dice bueno un flaco vos no querés bueno no me traigas problema son este tres mil cuatrocientos ellos bueno te vas pero te damos una indemnización dejás tu casa la casa queda para uso del gobierno argentino te pagamos esta plata y se acabó esa es una otra opción dentro de este acuerdo se crea un consorcio de protección y desarrollo económico del Atlántico Sur con participación argentina y del capital que asocie obviamente de nuestra América Latina y con participación británica y del capital que asocie significa en la medida que invertís en esa medida sacás no más en la medida del esfuerzo y ese esfuerzo tiene que ser convenido asimismo ambas partes dan participación en la explotación conjunta a los habitantes que permanezcan en las islas como se ve se satisfacen las necesidades económicas y de seguridad de ambas naciones y se termina con la usurpación británica quedando a futuro la solución completa de la defensa de nuestras islas malvinas por su soberana que es nuestra Argentina pero claro esta solución racional no responde a la irracionalidad y la opresión de los imperios en este caso el anglosajón es decir Estados Unidos y Gran Bretaña si bien retorna la soberanía efectiva argentina y hace una explotación económica y presencia militar bipartita y respeta la autonomía del gobierno local de nuestras malvinas los imperios requieren situaciones de tensión y guerra que generen ganancias y carecen muchas veces de la inteligencia de la que proviene la paz queremos reconocer desde aquí la labor del gobierno del presidente Alberto Fernández de su canciller Juan Pablo Cafiero y del secretario de Malvinas doctor Guillermo Carmona con los dos primeros no siempre coincidimos obviamente pero bueno y la labor que han hecho en este aspecto especial que es el conflicto entre nuestro pueblo argentino soberano en el Atlántico Sur y el colonialismo británico en otros puntos no coincidimos tanto en cuanto a la política exterior actual y como hacemos siempre porque reconocemos la política sobre Malvinas por las leyes puestas en marcha con la determinación estas son las leyes que se pusieron en marcha durante el actual gobierno determinación de los límites exteriores de nuestra plataforma continental argentina ley 27.557 significa que tenemos una enorme plataforma continental y que esa enorme plataforma de más de 6 millones de kilómetros cuadrados hay que determinarla y establecer una cartografía porque eso es un principio de defensa de lo que es nuestro la creación del consejo nacional Malvinas específico para el DEMA ley 27.558 la ley 27.584 sobre el régimen de pesca que sanciona y aumenta y también el cambio de estructura y mayor de estructura de control con todo lo que tiene que ver con la pesca furtiva la ley 27.761 sobre capacitación Malvinas para que no pase lo que pasó alguna vez que iban por intereses específicos y se olvidaban de que primero siempre cuando se habla con los británicos hay que reclamar la soberanía como lo establece nuestra constitución ahora bien repetimos para nuestro gobierno y para todo futuro gobernante lo que siempre decimos aquí ojo lo que hace con nuestros recursos naturales ojo con lo que negocian sobre agua alimentos y recursos minerales ojo con el cuidado del medio ambiente estamos viendo con preocupación con respecto de las quemaciones litoral que se hace lo que hacen la mayoría de los políticos es decir se hace como que como que se preocupan y luego vienen y periódicamente hay nuevas nuevas quemas lo que dejan claro que no se hizo nada para que quede claro en todos nuestros a todos nuestros gobernantes ojo con el cortoplacismo de la minería especialmente los gobernadores sirve para generar unos miles de puestos de trabajo sirve para ganar una o dos elecciones pero después para nuestros compatriotas provincianos sólo queda el desempleo la miseria y la contaminación si quieren verlo vayan a las explotaciones ya abandonadas en cualquier parte de nuestro territorio por último vamos a las palabras en el discurso de inicio de la actividad legislativa en el congreso realizada por el presidente Alberto Fernández nosotros estuvimos allí para apoyar una serie de leyes que la mesa de coincidencias Malvinas que incluye al grupo por soberanía está impulsando leyes específicas para quienes servimos en Malvinas durante la guerra el gobierno de Alberto Fernández va a ser recordado por la lucha que dio en muchos aspectos primero tuvo que enfrentar el saqueo financiero macrista tuvo que enfrentar una pandemia que tenía precedentes lejanos y encima todo lo que ha tenido que ver con esta enorme guerra entre la OTAN y Rusia parece casi bíblico aunque nosotros no nos metamos en esos temas enfermedad guerra y carestía pero como siempre decimos aquí a grandes desafíos tiene que haber importantes decisiones y eso no llegó a tanto durante nuestro gobierno actual no deseamos hacer un exégesis de la locución presidencial pues existen temas que ya han dado vuelta por mucho tiempo en nuestra política y el señalamiento del lofero guerra jurídica encarnada en la corte suprema de injusticia y de la proscripción de Cristina no acaban con un problema que debió haberse encarado desde el primer día ni hablar de la lucha que no se dio respecto de una negociación en fuerza del tema de la deuda externa y del préstamo ilegítimo del fondo monetario o de la producción a menor costo de alimentos o el combate a la evasión y el contrabando de nuestros productos agropecuarios compartimos en lo que expresó el señor presidente doctor Alberto Fernández que los temas de seguridad deben ser encarados con firmeza y con el cumplimiento de las normas constitucionales al respecto ya lo dijimos una vez aquí si estos cuatro años de nuestro gobierno presidido decimos nuestro gobierno porque lo hemos votado en dos oportunidades por el doctor Alberto Fernández ya estuvieran en los libros de historia se ocuparían de muchos aspectos positivos de su gestión no todos a ustedes compatriotas les decimos como siempre que no están solos que sepan que somos millones los argentinos y las argentinas que estamos con necesidades como las de ustedes y tenemos ideas similares a las de ustedes y una voluntad de construir una patria libre justa y soberana que nos ha